¡Hey muñequillos! Estamos de aquí de nuevo, otro vídeo de este Portal Canaif. Bueno, ahora sí que nos aparece aquí nuestra amiga Acólica, Acólita, Acólita, Acólita María. Y esta sí que nos van a dar aquí la máscara, ahora ya he tenido que regenerar este mundo y vamos a ver lo que nos dicen. Esos sectarios de Citiris no traman nada bueno, quiero decir, nunca traman nada bueno, son sectarios. Pero he estado leyendo algunos de los textos sagrados antiguos y la forma de la reliquia que han llevado ahí abajo. Creo que sirve para localizar a una gran bestia. ¿Habías oído hablar de estas grandes bestias? Quiero decir, es todo apócrifo, pero al parecer son criaturas antiguas enormes y poderosas. Así que mi que decir tiene que probablemente sería terrible si esos tipos raros de Citiris descubriesen cómo utilizarla. ¿Crees que podrás recuperarla? Claro que sí, vamos a recuperarla. Estupendo, sé que tienes alguna especie de poder mágico latente, solo es cuestión de tiempo antes de que lo averigües. Pero, ¿cómo podemos recuperarla? ¿Por la fuerza bruta? ¿Con alguna especie de acuerdo? Tan solo estoy pensando en las opciones. Tienen un lugar de escapación cercano. Podrás ir a buscar otras reliquias que parecen importantes. Esto es más largo con ya sin pan. Menos mal que ya ha terminado de hablar la mujer. Vamos a ver, bueno, aquí vamos a coger el mazo y vamos a ver. Este primero ya, a ver, tú. Toma, me he caído, hombre. Eh, eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ha habido un fallo. Vamos a por el, el... Este que tenemos aquí, que no podemos dejarlo, escapar. Y este para acá. Pelután. Vale, al pelután este ya... Me ha achacado con nuestro mazo. Lo hemos dado bien fuerte. Vale, ahora tenemos que bajar por aquí. Vamos a bajar aquí, en plan Jerónimo. Ahí estamos. Esto también tenemos... Bueno, algunos dan moneditas. Para acá. Y vamos, sé que tenemos que encontrar una máscara. Vamos a ver quién nos la da. Vale. Aquí tenemos otro ejercicio. Vale. Pelután. Pelután esto no... Oh, ahí está el lagarto este. Vamos a ver. Bueno, no me he traído pozo más ni nada. Vale. Vamos a ver algo. Y ahí está este. Ya tenemos fuego, botella. Vale, vamos a ver. Estos papiros no sé lo que son. Papiros de maldición de Citris. Citris sería Tiris. De Citris. Bueno, vamos a ver aquí que hay más pulpos. Pues vamos a por los pulpos. A ver, a ver, a ver. Venga, vamos a darles. Venga, que quiero mi máscara. Un tracker. Vale, este ya está. Este creo que también. Vale. Esto no nos están dando mucho problema. A ver, vamos a subir a por este también. Vale. Pelután, Pelután fuera. Muy bien. Ya tenemos otro aquí. Vamos para abajo. Vamos a ver, a ver. Aquí está. Esta era la máscara deseosa. Muy bien. Usar. Ahora tenemos la máscara. Por fin vamos a poder entrar en el portal que estábamos ahí bloqueados. Bueno, de estas cositas esto dan algo. A ver, si le damos aquí. Nos rompemos. Y... A ver. A darlo con el pico. No, me imagino que no lo llevaremos a casa, ¿no? Exactamente. También dan bloques de piedra de arena y una hecha arrojadiza. Mira, ponga, lleva los dos. Vamos a dejar este un poco limpio. Vale, como está este. Este ya se rompen rápidamente. Y bien, bien. Ahora ya sé ya lo que nos faltaba. Porque yo sin esta máscara pues no podía. A ver, este lo vamos a romper también. Que da. Guau. Y te pones a romper y acabas con todo. Esto lo vamos a llevar a los todos. A ver, te dan la calavera de vela, el totem. No vale la pena darles. Cada uno se va dando una cosa diferente. Bien, bien, bien. Tampo para toda vela. Venga, vamos por estos dos. Bien, ya tenemos a este. Ahora venimos para acá. Y arregla este. Vamos a tirar para adelante. Lo resto también. A ver, no lo hacemos. Mira, aquí también podemos abrir. Habrán cosas que, mira, una pocima. Pues mira, va, la cogemos y pocima para la buchaca. Mira, estos se llaman bloques de piedra de arena brillante. Tan chulos. Vale, vamos por aquí. Vamos por allá. Vale, esto ya pues nada. Buah. Vamos a romperlos todos. Vale, ya tenemos a este. Vamos a darle a este. Más bloques. Nos vamos a ir llenitos de bloques. Vale, ahora este. Bien, ahora. Hostia, hay más. Vamos a darle. Vale, ya vamos a este. Que nos sale también. Papiro de decoración. Ah, vale, pues. Vale, vamos por acá. Por fin. Este jarrito. Vale, me lo hago. Vale, aquí a ver. Para subir. Ahora hay que subir. Pues bueno, tendremos a ver si tenemos bloques de arena. Pues no tenemos bloques de arena. Vale, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a coger el mapa y a la plataforma. Vamos para allá. Bien. Ahora, bueno, con acólita dirá algo. Bien, sin duda tienes todas las marcas de una reliquia de tin. Puedes que tenga ventaja en estas negociaciones. Vale. ¿Cómo hacemos el trato? Vale. Vale, de momento... Ah, que me la da ahora aún. Bueno, con esta máscara de tiris en tu poder seguro que podrás intercambiarla por esa reliquia. Eso es lo que necesitamos. La reliquia. Siempre que no sepan que la máscara no vale nada Pero, ¿cómo nos acercaremos lo suficiente a su líder para hacer el intercambio? Poniéndomela Tengo una idea ¿Por qué no lleva simplemente la máscara? No creo que ninguno de esos sectarios se atrevan a molestarte en un mediado de tiris Vale, su líder seguramente vería la artimaña Pero él es el único con el que tienes que hablar Muy bien, aceptamos Entonces solo tenemos que bajar hasta allí y encontrar al jefe de los sectarios Su nombre empieza por Z Zipa, zamba, algo así Muy bien Vale, pues ya tenemos esta que me iba yo corriendo a hacerlo porque había visto algo Pero bien Entonces, tenemos que ponernos la máscara Vamos a ver La máscara, si le damos aquí, la ponemos No, pues la tenemos que poner, me imagino, a ver Aquí Como gorro, la máscara, muy bien Vale Ahí estamos, mira qué chulo Vale, pues ahora aquí estos chulos con nuestra máscara Nos tenemos que ir a donde estaban estos Vamos a coger el mazo Que nos viene aquí algún moquillo de estos rojos Y ahora sí, no va a hacer falta ni matarlos Porque Entramos aquí Y ahora se apartarán Míralo, eh Todos a mis pies Muy bien, muy bien Tarea completa Vale, y ahora Este es el líder Zumo septario Cebo Cebo Genial porque es lo que yo quería Muy bien, vale Entonces trato hecho Simplemente dame la máscara Y la reliquia será toda tuya Vale, soy un hombre de palabra Disfruta de tu delbergia sin valor Oh, por fin Vale Comerciar Ahora podemos comerciar con él Y, vale Maldición, tenemos unas cuantas Una Una réplica Podemos comprar una réplica ¿Para qué? De aquí Guantes de Tires Túnica ¿No es esta? ¿Cuánto dará? La capa Bueno Como tenemos dinero Vamos a comprar Y ya está Toma una gorrita Aquí tenemos Un bloque de ladrillos de piedra Grande Va Tampoco nos llega ahora Y es ahora Y va Ya tenemos Todo Lo que necesitábamos Ah, mira Ahora no llevo gorro Porque le hemos dado Ahora lo que Vamos a ir aquí Y vamos a ponernos otra vez Nuestro casco Este Vale Ah, no saca ninguna mascota Las tengo todas allí Va Tampoco hace falta ahora Bien Mira A ti Toma Pues listo Bueno Y ahora Que tenemos nuestra bola Tenemos aquí nuestra bola Nuestro inventario Muy bien La bola es la llave Tenemos que ir al mundo Vamos a ver a cual era Será el más alejado Que no podíamos avanzar Y será este Pisos granate Uy, pisos granate Picos granate Estaba acordándome Pisos picados Vale Vamos para allá Bien Bien Ya estamos aquí Y ahora vamos a ver Si no me he equivocado Y estamos en el mundo correcto Sí, 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 sí Yo creo que sí Vamos a ver Aquí hay muchas ameraldas Tenemos que hacer ameraldas Esos son grandes, eh Vaya, a ver A ver A ver si encuentro Donde está Le tenemos que poner la bolita Tampoco me apetece estar ahí peleando Vamos a hacer lo que hemos venido a hacer A ver A ver Por aquí no es Bueno, que yo creo que era este Pero no estoy aún seguro del todo A ver Vamos a ir aquí Mira, de estas Vamos a aprovechar Yo llevo dinamita Solo me quedan tres de dinamita Yo creía que tenía más Vale Dejamos aquí la dinamita Hacemos así Y de paso Ponemos una aquí Y ahí vamos unas esmeraldas Vale Anda que Sí que ha roto Lo que sí Vale A ver Ah, míralo Ahí, ahí está Ah, por cierto Ahora que entonces Creo que cuando lo pongamos Nos saldrá para luchar Contra un gusano Vamos a ver Lo primero es poner La bola A ver Aquí pueden seguir subiendo Vamos a hacer aquí Un poco de escalera Vale Las zanahorias Mira, de aquí Casi que le tiraría yo Otra bomba Y cogemos un poquito De esmeralda No veas el boquete que hace Vale Y ahora Vamos a elegir Nuestra reliquia Vale Vamos a bajar aquí Y Ahora seleccionándola La ponemos Aquí Hola Bien Tótem de gran bestia Y aquí tenemos El portal tan deseado Bueno Pues vámonos para allá Foso de gusanos Bueno Aquí ya sé yo Que hay un gusano Enorme Porque lo he visto yo En algún vídeo Y esta será la gran pelea Aquí tenemos Bueno Pues nada Vamos a ver si lo hacemos Y a ver No tengo yo Si mira aquí Pócimas Voy a dejar aquí Dos Bueno Aquí hay once Ah pues Está bien No sé que son las mismas No sé Si doce Vale Vamos a tener aquí Vuelve a salir Esquivamos un poco Sus burbujas Y ahora tiene que salir Para ver la tela Tendete A ver A ver A ver Está ahí Estos son larvas También las vamos a matar Y cuidado Que me da Esta también He cuidado Aquí está la cola Y ahora Ahora es el momento De darle caña A ver Le quita mucha vida Si, si Va rápido No No hace que sí Vale Vale Y que ya viene Vale Otra vez a correr Así Esto no va a tardar Un gusanito Un gusanito Un gusanito Bueno En caso Si se oye Dando Bueno Espero que le damos Espero que le tiran Para adelante No sé que me mato Por matar a estos enanos En caso Es esperar A que salga La cola Ya Ya tiene que salir Vamos a ver No hay más Cansate Vamos para acá Vamos ahí Vamos para acá Ah no sé Que se hace Se hace largo Vamos a ver Esta Otra Esta Esta es Y ahora A darle aquí A ver si se le quita bastante ya Y terminamos pronto Bueno A correr Tengo que hacerlo Con paciencia Un rey de la ciencia Un rey de la ciencia Mira si se ha caído Vale No nos quita ni vida Mira en el próximo Yo creo que ya Acabará Vale Teneros más bien nuestro Ahora nuestro Con el turrón Ah que es que el gusano Este es el que tiene Claro Cuando se saca la cola Hay que correr y darle A ver si la saca pronto Aquí la cola Si me damos la cola Ahí está Yo creo que en este Ya muero Ya lo tenemos Se acabó el monstruo Bueno Mal erradicado Mal erradicado Claro Vale Vamos a coger aquí Que nos dan De todo Una toga De Vale Vamos a ponernos la hora Vale Cogemos todo esto Vale Y aquí que hay Velocidad factorial Vale Nos lleva a algún sitio Salto de marino De agua dulce Bien Nosotros vamos a ponernos aquí A ver si nos podemos poner esa capa Digo yo que será mejor que esta Que tenemos Vamos a ver Esta dice armadura 12 Y regenera 5 Y esta pues ya 21 Vale Pues ya estamos Más cañeros Vamos a ver Que tenemos por aquí A ver las cosas Como vamos Uff Vamos a tope Ah Echamos un vistazo Y iremos a dejar cosas a casa Porque Vamos a tope El inventario Vamos a ver A la puerta Este armario Uff Papiros Pues me voy a bajar Pues estamos ahora Para coger muchas cosas Vamos a ver Que nos depara este mundo Está chulo Casita Como mola A ver Aquí ya tenemos gente Muy bien Echue que he peinado Así Rapado medio pelo Paul Tumba A ver que me gusta Este año solo Solo Unos pocos Llegan a graduarse Tengo que acordarme De no usar pistolas Cargadas en clase de duelo Muy bien Vale Ya está A ver Que dices algo más Este no solo unos pocos Ya me lo has dicho Vale vale Este nada Vamos a ver Este que nos dice Roche Nuestro antiguo capitán Barbasalmuera Se fue a reclamar Su tesoro escondido Y lo que es peor Se llevó consigo Nuestro tótem Es lo único que nos queda De valor Vale Quieres un tótem Ya me imagino Que me voy a mandar A por un tótem A ver esto Entramos aquí Una casita Confortable Que tiene este Mira vamos a Cogerle aquí Las pócimas Y A ver Nos podemos poner aquí La tenemos Ah no Con dos nos da dos Y aquí igual Solo tengo Me queda nada más Que un hueco No voy a poder coger nada Vale A ver Daremos una vuelta Antes de ir a casa De esta forma Este como ya lo tenemos Ahora Lo tenemos desbloqueado Podemos venir cuando queramos A ver Por aquí Ah Aquí Tortuga gigante Ya pelearemos Cuando no tengamos Más remedio Mira hay un pollo El pollo este que es ¿Qué es el pollo? No lo puedo matar No, mira Parece que Ese pollo Está ahí Eléctrico Eléctrico ya No lo vamos a cargar rápido Vale Este que nos da Vale La esquirla Amarilla Hubo mochila llena No puedo coger la esquirla Vale Da igual Tengo muchas Vale Nos vamos a ir A casita Para empezar Porque si no Estamos a tope Vamos aquí Y viajamos A la isla base Bueno Aquí estamos en casita Mira como tengo ahí A Enta la granjera Aquí hemos puesto Unas vallitas Y Hemos decorado esto un poco Vamos a ver De lo que tenemos Por el inventario Bien Vamos a ir dejando cosas Aquí tenemos la casa Llena de animales Vamos a ver Aquí Tenemos cosas para dejar A ver De lo que hay aquí Hay piedras verdes No guardo aquí las verdes Esta sí Bueno A este lo dejamos aquí A ver Y De esto Parece que ya Nada más A ver aquí De lo que tengo Huesos Historias No A ver Aquí Podemos dejar ya Unos cuantos bloques Dejar a cuatro totem Que los totem Creo que no me valen Para nada Vale Vamos a meter a este Esto es Bloque de tierra No Lo tiramos Lo tiramos Demasiados Vale Este A ver Aquí no tengo yo Sí Quito de aquí Tierra Que no vale tanta tierra Para nada Y le vamos a dejar aquí Los bloques nuevos Que hemos traído Estos Bloque de piedra Y arena brillante Y de aquí bloques Ya más Ah mira Una receta Ahora veremos Que receta es esta Vamos a dejarla Aquí por ejemplo Vale La capa también La guardaremos allí A ver Tenemos aquí más Sí Animales A ver Guarames y loco Bien Aquí vamos a dejar La capa A ver La capa La guardamos aquí Y la ropa que vamos a comprar También Ya veremos luego La armadura esta de citric Cuando la pongamos Y esta no nos da A ver Gorra de béisbol Puf Armadura de vanidad Esto entonces es para El día que me apetezca Echar un partido con mis sobrinos Que juegan al béisbol Vamos a ver Y por aquí El que más vamos a dejar Este Bueno La réplica de la máscara Vanidad Pues también La dejamos aquí Y los guantes estos Que son Vanidad Vale A ver Que más tenemos para dejar Aquí Esmeraldas verdes Vale Las pócimas estas Las voy a guardar aquí Tienen que llevar alguna Pero Vale A ver Aquí vamos a dejar Las zanahorias Y Que más de lo que hay por aquí Vale No entro nada más En este la madera A ver De la madera Vale A ver La botella de agua Ahí está A ver Esta Que receta es Reliquia de trueno Vale Ahí está Vamos a gastarla Bien Ya podemos hacer Reliquia de trueno Y A ver Vamos a guardar Estas cosas Aquí hay otro Tenía yo Otro perdido Aquí también tengo Otro cofre No En este vamos a guardar Los totem Vamos a guardar La vela Y Vamos a guardar este En la botellita Esta blanca Que es fuego En una botella Bueno De momento La guardamos aquí Esto es de manada A ver Esto es el mismo Se pueden poner Agonjar Y esto Como ya los tenemos También Bueno Unos de curación Otro por acá Y esta Que no la suelo utilizar Pues también A ver Que más vamos a dejar De esto Esto es la sanación Es que no No las gasto Las sanaciones Las voy a dejar aquí Luego a lo mejor Más adelante Hay monstruos Más grandes Y más Potentes Y van bien Pero ahora Pues Esto lo Vamos a sembrar Vale Y ahora ya nos hemos quedado El inventario Un poco Mejor Unas esquirlas azules También Pues bueno Aquí A ver En este guardo esquirlas Sí Ahí hay 16 Metemos estas Y las tenemos aquí Voy a subir aquí Que molan más así Vale Y estas que hay para plantar Pues nada Las ponemos Aquí Donde pillemos Aunque creo que estas No salen Aquí Y Vale Un poco Unas zanahorias Ahí están Ahí están Bueno Ahora ya tenemos el inventario Mejor para ir Y así Pues ya podemos ir cogiendo cosas Vale Esa estrellita nos indicará A ver Lo que podemos hacer Es en pócima Sí ¿Qué pócima es? A ver Tabla de alquimia Podemos hacer Esta Una reliquia de trueno Bueno Y se necesitan Pues ahí pone Cuarzo eléctrico Y cristal de energía Cristales tengo dos Y cuarzos Creo que alguno Pero bueno Al momento eso no vamos a hacer Lo que vamos a ir con el mapa A ver Y cuál es el nuevo El nuevo Mira ahí estará El nuevo jefe Vale Es este Salto marino de agua dulce Pues vámonos para allá Bueno vamos a seguir Investigando Por aquí Ya Muy bien Sí ya Vale El mazo en la mano Y a ver Salimos por aquí Bien A ver Esta casita antes No la hemos visto Mira estos dan Voy a coger el pico Uy el pico Este pico Lo dejamos aquí Y Están ya un poco gastados Vamos a coger Vale Vamos a poner Con las piedras Que es Que es de afilar Vamos aquí Y afilamos Ya tenemos el pico Y el otro Nuevo Vale A ver Aquí Esto dan monedas Pues lo cogemos Si que más tenemos Por aquí Nada Esta es una casita pequeña No tiene nada Vamos a ver Que nos dicen Estos amiguetes Son los que hemos hablado Con lo cual De momento Nos vamos a dejar Vamos a ver Que por aquí Un loro Antes de que nos joda El lorito No lo cargamos Nosotros a él A ver No Por aquí ¿Qué? Mira aquí un trampolín Puede saltar ahí Al agua A ver Mira allá arriba Hay otro Buah Este hay un montón De cosas Este es el estilo El fuerte pinzón Que tiene un montón De historias Para hacer Estos son los que hemos hablado ¿Y cómo se sube? Bueno Vamos a seguir Dando vueltas A ver Este Aquí hay uno Este Tienda Un moreno A ver No llamo muñecas A mis obras Son maniquís de acción Muy bien Sí Mira aquí Maniquís Y el mono amarillo Un mono amarillo 1200 Cuando tenemos dinero Lo compramos De momento no Vamos a ver Si le quitamos algo Lo que tiene ahí No me interesa Vamos a ver Por aquí arriba A ver ¿Qué más? ¿Qué tienes aquí? Ah Está vacío Vale En este Un balconcito Está chulo Y Ya está Pues sale Sigamos por aquí Investigando A ver Este es el No Este es otro ¿No? Hassan el cazador Vaya Mira Medio punky He oído hablar de ti Venciste el gusón antiguo Sí señor Ese soy yo Un mago Saurío Ha destrozado Mi arco de cobre O sea Quieres un arco de cobre Me ayudas a fabricar otro Ok Vale Sabía que podía contar contigo Vale Entonces Un arco de cobre Se lo haremos en casa Y mira Y ahí está el portal Que hay que llevar Cristales amarillos Vale A ver Y ese de la espada Vamos a por ellos Vamos a por ellos Chicos Un pirata sagrado La vida la tengo La tenía justita La vida Justita Justita Vale A ver Me puedo comer El huevo este Y te llena la vida Así Vale A ver Vamos a hablar Con este O es con el que hemos hablado No Esta no Hemos hablado Vale Esta es Maestro de artillería Bueno Marino de agua dulce Como me gustaría Que el capitán Barbasalmuera Estuviera todavía por aquí Él se encargaría De todo este Sin sentido De buscar el tesoro De la reina dragón Vale Ya sabemos Vendrá por nosotros Lo hará Y tenemos un cañón De menos Venga Consigue los materiales Que te enseñaré A hacer uno Ah Me va a enseñar A hacer un cañón Vale Ese es el espíritu No está mal Para un grumete Vale Entonces Troncos de madera Y cobre Bah Pues no pide mucho Vale Vamos a seguir viendo aquí Que cosas hay Jake Joder Esto está lleno De tiendas Jake ¿Qué pasa? No se rueda No ser que seas capaz De salirte de rositas Agradezco La buena técnica Ok Vale Puedes comprar Una bandera pirata Bandera arcoíris Bandera de paz Un barril explosivo Barriletes Cofres piratas Es un mueble Ese va al 700 Es carito Vale Pues nada De momento No nos interesa nada A ver si le quitamos Algo aquí Interesante Mira Eso no Aquí Papiro Pero nada Me voy a llevar Vamos llenos de cosas De todo A ver Por aquí Este es súper grande Vamos a ver Si subimos aquí Capitán Asayana Aplasta ese Mantecato Fenimore Hace horas Que lo mandé A encontrar Al capitán Pepinillos Toma el nombre Del capitán Pepinillos es el único Que recuerda El plan Que tramamos Para robar El tesoro De la reina dragón Es el secretario De las reuniones ¿Sabes? Ve a encontrar A Fenimore Abajo En las mazmorras Estará Acobardado Por ahí Acobardado Esperemos que el capitán Pepinillos Este con él Vale Ah No sé si Me he pasado Comentártelo Las mazmorras Están a rebosar De muertos Vivientes Sedientos De sangre pirata Diviértete Muy bien Y aquí Pide un Un bloque Un bloque Morado Vale Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Que también Tenemos que ir A las mazmorras Aquí nos han mandado Ya Veinte mil historias El arco El otro El tal El cañón El pirata Vale A ver Si bajamos Por aquí Por ahí Habíamos venido A ver Que tenemos Bueno Vamos a ir En este No hemos hablado No te suicides Que me aspen Solo me queda Un par de cosas Por hacer Antes de unirme Oficialmente A esta tripulación Pirata A ver El que Tengo que caminar Por el tablón Pero el agua Me da un miedo Atroz Uff Puedes saltar Al pozo por mi No quiero seguir Siendo un pirata En prácticas Toda mi vida Vale Venga vamos Hay un ancla pirata En el fondo Del pezo Me lo tienes que traer Para aprobar el examen No os preocupéis Por estos dos En la escuela pirata Promovemos hacer chuletas Bueno A ver Que es lo de andar Por el foso Andar por el foso Estar ahí abajo Ese foso Y le tengo que traer Madre mía A ver Treinta y dos metros Cuarenta y dos metros Buah Ya me tiro Ule Si He dicho que le lleve El ancla Vale Usar Vale Ya tenemos el ancla Ya está Pues vaya tontería Mira Bloques de arena Que luego los puedo vender No tengo yo dinamita Solo uno Luego la voy a utilizar Luego esos bloques Los vendo muy bien Y Si cojo aquí Le tiro una dinamita Me agrares tú Los bloques Vale Aquí ya me llevo Unos cuantos Muy bien Yo sé que estallan Me joderán Si Si lo pico Pues si Pero mira Está bien para los bloques Me viene bien A ver No me quita vida Ha quita una poca nada más Pero me llevo bloques de arena Vale Vale Aquí va otra Ah la plataforma No Es que estamos al lado De la plataforma Vino por aquí Vale Y este cañón Que Me lo puedo llevar Vamos a ver si me llevo el cañón Este será decorativo No creo que vaya Pero me lo voy a llevar Vale Y las bolas estas También Muy bien Vale Este quería que le diese el ancla Vamos a ver ahora Como llegaremos otra vez hasta ahí Vale De momento Vamos por aquí Si le damos el ancla Ya tenemos algo Estos Toma Mola los explosivos Un área más explotar Los de lejos Pero bueno Eh Ya Ya Hemos hablado A ver Habría que subir A donde está este A ver si le damos el ancla Vale Está la capitana A ver Ponerla por aquí Vale Yo creo que está aquí arriba El Hostia Que me caigo Bueno A ver si Si llegamos Aquí No te caigas No te caigas Vale Si creo que hemos llegado hasta aquí Pues no parece A ver Donde está El El chaval este Buah Ya he perdido Ah Mira Ya hay uno Es este No Esos son los de ahí abajo La capitana Mira Es aquel Creo No Es el de la barba ¿Dónde está el ahora? A ver A ver Esa es la maestra Buah Ahora ya no sé Donde está ese Mira aquel Como mola Ahí colgando Ah mira Será aquel Porque está en verde Vamos a ver Si vamos hacia Donde está eso verde Grande patíbulo Grande patíbulo ¿Dónde es que irá ahí? Ah Muy bien Eso está bien Claro Lo han puesto Vale Hablamos Ahora ya tenemos Muy bien Estamos a ver esta recompensa Con parte de mi dinero De la graduación Ah Muy bien Vale Bueno Completamos Bueno Por lo menos Hemos hecho una Esa no sé Que son 24 33 y 44 Vale Troncos y cobre Y el otro Quiere que le haga Encuentra la reubicación De Femimore Con Capitán Sayer Y reubica Bueno Pues ya lo Ya lo encontraremos Vamos a ver Ya por lo menos Tenemos algo Este es el Roche El otro A ver Que va más Por aquí El cañón Igual Como hemos picado Uno Vale Bien Pues vamos a dar Una vuelta Por aquí Y ya casi Que vamos A dejarlo Hasta el próximo Vídeo Ya hemos visto Por aquí Bastante Y me parece Que en el próximo Seguiremos La expedición Vamos a ver Un poquito Y lo dejaremos A ver Que por acá No hemos hablado A ver si o no La pirada de los relos Entiendo Ha caído La partida Y este sitio Está cayendo En picado Si Pues mira Me llevo una bandera pirata Venga Para que Tengamos ahí una Luego ya compraremos Un barco El Roche El Vendo Mucha gente por aquí Mucha gente por aquí Vale pues mira Aquí lo vamos a dejar Y preparar Historietas Para nuestra Próxima aventura Por este mundo Y vendremos Con los troncos De madera Y el cobre Pues venga Aquí lo dejamos Y nos vemos En el próximo Chao Chau 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 Gracias.